cuando miro este vídeo de quiero volver me voy a identificar de una vez porque yo creo que una de las cosas que me ha pasado en la vida es que me he alejado de dios sin darme cuenta y un día en un aeropuerto me acuerdo yo que estaba sentado solo y me puse a analizarme y al ver que eran tantos viajes casi dos millones de millas recorridas en avión y me había olvidado en realidad de que la herencia que él me había dejado no podía estar totalmente desligada a él me había desligado de dios en la monotonía de cantar de conciertos de viajes me había olvidado de la relación personal con él y en este vídeo quiero plasmar esto pero queremos usar algo muy muy práctico diríamos nosotros que es la historia del hijo pródigo donde tú y yo la practicamos todos los días nos alejamos de dios no olvidamos de orar disfrutamos de la herencia que él nos da y cuando se nos acaba el gozo en la carne comenzamos a sufrir y queremos volver al padre pero la buena noticia es que él está ahí él está ahí con los brazos abierto esperándote como pasa aquí en este vídeo pero no hay que pasar por estos momentos de angustias yo creo que podemos evitar estos momentos de angustia y volver a disfrutar de la plenitud que es el amor que él nos da yo quisiera que si en algún momento te has alejado de dios como yo lo hice sin darme cuenta porque en realidad le estaba sirviendo estaba cantando pero pero no me di cuenta de lo lejos que estaba de él y tú vas a decir es como es posible que te alejes y le estás cantando pero yo creo que que tú y yo no dejamos todos los días y seguimos orando muchas veces y no yendo a misa y seguimos disfrutando de él el grupo de oración pero a veces nos olvidamos olvidamos de que de que tenemos que hablar con él tenemos que visitarle y quiero volver eso quiero volver es reconocer que estamos mal pero que tenemos un dios que siempre está bien tenemos un padre que nos ama tenemos un padre que nos recibe un padre que hace una fiesta cuando el hijo regresa